Los actores de Lo que la vida me robó no hay tregua, el elenco continúa las grabaciones para dar solo lo mejor a su público. Angelique Boyer está orgullosa por formar parte de un elenco comprometido en una de las telenovelas más exitosas. Me comporté como un idiota, por eso te suplico que me perdones. Muy bien, ahorita con jornadas muy intensas para el personaje, con cambios brutales, secuencias muy importantes que desde el día uno sabíamos que existían, así que por otro lado el gran reto actoral y la gran satisfacción de haberlo sentido, de haberlo sufrido, y espero que eso se transmita y el público también sufra con Montserrat. Lo que es un hecho es que en dicho melodrama cada vez aumentará la intriga, el amor y la pasión. Otra vez falló tu vigilancia, Juventino. Montserrat te salió de aquí sin que nadie se diera cuenta. Estás haciendo que piensen correrte por inútil. Es una historia que avanza muy, muy rápido y en este momento pues empieza a haber también una parte creativa y una parte de la adaptación y de nuestra propia versión y vamos a conocer personajes mucho más maduros y eso es muy divertido porque pensamos en lo que hicimos en el primer viaje a Campeche y lo que estamos haciendo ahorita no tiene nada que ver, hay una gran madurez en estos personajes. Ahí también aprovechó para aclarar que su pareja, el productor José Alberto Castro, se encuentra mucho mejor de salud. Está bien, ahorita hay como obviamente en el aire pues muchísimos virus y muchísimas infecciones y pues está un poquito bajita, bajo de defensas pero ya se checó y lo traemos bien cuidado. Qué bueno. Sí. Obviamente. Hoy para ti, Andrea García.